hola buenas tardes resuelva la siguiente ecuación cuadrática tenemos 3x cuadrada más 5x más 2 igual a 0 esto para el tema de ecuaciones cuadráticas la forma general de una ecuación cuadrática es ax cuadrada más bx más c igual a 0 si comparamos ambas ecuaciones podemos notar que a es igual a 3 b es igual a 5 y c es igual a 2 nosotros vamos a usar fórmula general para resolver la ecuación simplemente hay que sustituir los valores de a b y c en la ecuación tenemos pues cociente sería menos b en este caso menos 5 más menos la raíz de b al cuadrado o sea 5 al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 3 por c que es 2 y eso por 2 sobre 2 sobre 3 entonces obtenemos menos 5 más menos raíz de 25 menos 4 por 3 es 12 por 2 es 24 menos 24 sobre 6 quiere decir que obtenemos menos 25 menos 24 es 1 y la raíz de 1 es 1 y eso sobre 6 quiere decir pues que x1 vamos a tomar valor positivo sería menos 5 más 1 sobre 6 esto es menos 4 sobre 6 la mitad de 4 es 2 la mitad de 6 es 3 o sea que x1 es menos 2 tercios x2 ahora vamos a tomar el valor negativo sería menos 5 menos 1 sobre 6 si vean acá estoy no para x1 tomé menos 5 más 1 y para x2 es menos 5 menos 1 si vean que acá está el más y aquí está el menos esto es pues menos 5 menos menos 5 menos 1 es menos 6 y esto sobre 6 o sea que x2 es menos 1 y pues eso sería todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción gracias por verme y espero ser lo suficientemente claro las respuestas son menos 2 tercios vamos a dejarlo en rojo para que se vea y menos 1 ok pues nos vemos en un próximo video saludos vamos a dejarlo en un próximo video vamos a dejarlo en un próximo video vamos a dejarlo en un próximo video